Bien, y hemos adoptado nosotros una estrategia, no nos vamos a quedar exclusivamente con ese tema porque forma parte de un andamiaje, de una estructura que abarca y que va más allá, sobre todo el proyecto. Tenemos ya el 50% de la información que nos ha entregado y nos remitió Panamá hace las últimas semanas. Estamos solicitando que nos completen la información para que ninguna persona se quede fuera. No solamente tiene relación con el tema INAH, esto va mucho más allá de personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto. Coca-Cola Sinclair. A ese mismo. Ese es un tema. Todas las personas. Porque ahí está Sinoidro, porque ahí está Cuantopatiño, porque además la semana pasada se hicieron revelaciones escalofriantes. Las fiscalizadoras. Exactamente. Hacia allá vamos, estamos haciendo una investigación integral. El país va a tener una sorpresa realmente, pero se van a dar cuenta del por qué nos hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata únicamente de centrarnos en un tema, sino de hacerlo de manera integral. Claro, es que ahora van a decir que ya se fue Moreno, ahora sí el caso se acelera. Pero todavía no me llega toda la información. Estamos requiriendo a Panamá que nos remita el 50% de información que aún falta, porque los movimientos de las cuentas no están completos y queremos nosotros llegar a los verdaderos beneficiarios de esos fondos. Va a haber una sorpresa. ¿Qué tan sorpresa? ¿Y en cuánto tiempo más o menos? No puedo adelantar. Presota. No puedo adelantar toda vez que aún se mantiene en investigación previa, pero deben tener la seguridad que no nos hemos olvidado, que estamos avanzando, que caminamos y que cada vez se va fortaleciendo el tema. Ahora sí contézqueme, ahora sí le pregunto.